Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia está llamada a ser templo, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II Queridos amigos, tengan ustedes un feliz día en el Señor. Gracias, gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y a este su programa, Casa de Oración. Reciban un cordial abrazo de parte de quienes vamos a acompañar en esta tarde con mucho entusiasmo y cariño. Todos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica, nuestra amiga y hermana, seguidora Angie. Trinta a los micrófonos, mi esposa Eglis y quienes saben, Iván, les damos la más cordial bienvenida. Hola, Eglis. Hola, Iván. Hola, Angie. Hola, queridos amigos. Amigos, disfrutando de la música, configurando pastores, ¿verdad? Sí, no. Estábamos echando la bailadita. Siempre ha estado interesante, pero hoy Eglis aprovechó. Ta, 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 claro. Hoy Eglis aprovechó el desorden. ¿Sabes que lo que... Dios le bendiga. El cobre, la grita, pregonero. No, no, me imagino que la noventa y cinco punto siete estaba full, ¿no? Este, porque... Está bien. Porque, bueno, porque esa es la música, o sea, ¿para qué? Para, para qué decir que no, sí, sí. Entonces, ahí bailando. No, pero eso tiene un solo significado, que el Señor nos ha hecho para ser felices. Claro. Y no quiere decir que porque escuchemos música alegre, o porque escuchemos este tipo de música, pues no... Y que podamos bailarla. Claro que sí. Y, por supuesto, como lo explicaba este amigo hermano, seminarista, compositor, ¿no? Desde lo que el Señor le inspira, es del Espíritu Santo, imagínate, ¿no? Qué bendición. Y fíjate una cosa, Iván, por ejemplo, bueno, mi familia es de un campo, se llama de una aldea, que se llama Alto de los Duques, y allá, pues, esa es la música. Y cuando nos reuníamos, ya tenemos tiempo que no nos reunimos, por supuesto, pues, este, bailamos. Ya muchos han partido a la casa del padre, este, incluyendo mi papá, hace muchos años, años, pero, pero seguíamos bailando. Entonces, darle gracias a Dios porque, porque Dios nos da la salud para poder mover nuestras piernas, nuestro cuerpo. Yo le pido mucho a Dios, por ejemplo, por la salud de mi mamá, porque, bueno, para que ella, ojalá, y el Señor me la sane, para que ella pueda también echar su bailadita cuando, cuando vayamos para allá. Pero fíjate, qué, qué bonito, ¿no?, que hayamos empezado este programa de esta manera, porque tú estás hablando de la gente del cobre, de ese buruco, de la grita. Sí. Y cuando hablamos de las personas de ese sitio, de, de, de esas localidades, pues, ¿qué nos imaginamos, no?, la gente del campo. Claro. La gente que siembra, que cultiva, la gente que, entonces, y venimos acá a la ciudad, bueno, aquí está la gente que trabaja en empresas, que hace una cosa, que hace otra. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Y eso es precisamente, vamos a hablar. Claro. De la dignidad de los hijos de Dios. Que sea de una manera o de otra, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Porque fíjate que muchas veces despreciamos a una persona porque es un campesino, porque a lo mejor, bueno, o sea, lo miramos por encima del hombro, quizás una persona que ha sido más estudiada, pero todos somos iguales ante los ojos de Dios. Así es. Todos. Así es. Ahorita, precisamente, yo hablaba con mi mamá y le decía eso, ¿no?, que pedirle al Señor que, bueno, que podamos en esta vida, pues, entregarle nuestros sufrimientos, nuestros sacrificios, esos tormentos a veces que pasamos, que son difíciles, pero que tenemos que entregárselos porque, uy, para que el Señor nos libre, por ejemplo, en el purgatorio de, porque es muy triste, por ejemplo, ahorita pasar por tantas cosas y también en el purgatorio, claro, sabiendo que si íbamos a salir. Pero usted, hermano, que me escucha, todos sus sufrimientos, sus sacrificios, entréguéselos al Señor por las almas del purgatorio, pero también por su propio purgatorio, para que, y dice la palabra de Dios que la limosna, este, borra multitud de pecados. Entonces, pedirle al Señor y en este momento, pues, que el Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe para poder hablar de eso, de la dignidad, de la dignidad. Si usted en algún momento ha denigrado de alguna persona, puede ser, por ejemplo, la persona que quizás antes la gente tenía en sus casas empleadas domésticas. Sí. No sé, ahorita, ahorita, bueno, puede ser que tenga usted, a lo mejor tenga una buena posición y tenga alguna empleada que vaya, que le limpie, que le cocine, etcétera. Pero todos somos hijos de Dios, todos hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, que es la palabra que tú vas a proclamar. Y entonces, este, eso precisamente nos hace, cuando nosotros vemos en el otro la presencia del Señor, definitivamente cambiamos, Iván, vemosla con otra perspectiva. Así me caiga mal, así haga cosas que a mí no me gustan. Pedirle al Señor, Señor, que yo te pueda ver a ti en mi hermano, en mi vecino, en el que me hace daño. Yo tengo que verlo porque esa es la dignidad. Eso no se lo podemos quitar. Entonces, cuando hablamos de eso y cuando pensamos eso, pues sabemos que el Señor está allí y cambia quizás nuestra forma de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Sí, definitivamente que es así. Claro, hoy que tú nos estás escuchando, pues tú dirás, bueno, ok, nos está hablando a nosotros, ¿no? Es tú que me estás escuchando en este momento, donde estés, en el carro, en tu casa, no sé, en el trabajo, no sé dónde estés. Y es para ti la palabra. Hoy nos habla el Señor a cada uno de nosotros, a nosotros también, por supuesto. Pero, digamos, ajá, y los que están afuera, los que no conocen de Dios, si somos, o sea, digo yo, voy a reconocer que somos, que estamos creados a imagen de Dios, dice textualmente la palabra para no quitarle nada. Dice así en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, dice, entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen, él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales, domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, lo creó a su imagen, como varón y mujer los creó, y les dio su bendición. Y aquí viene el mandamiento, el mandato de, tengan muchos hijos, muchos, muchos hijos, llenen el mundo, gobiernen, los dominen los peces, las aves y todos los animales que se arrastran. Palabra de Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Fíjate que el Papa ha hablado mucho este mes que pasó, este mes de junio, sobre las familias, y vamos a tratar de hablar precisamente con algunas personas sobre ese tema. Pero, pero fíjate, este, a lo mejor nos podemos conseguir en el mundo, y lo hay, hombres que son machistas. Y entonces, este, denigran a la, a la mujer, inclusive a su propia esposa, a sus hijas. Hay hombres que, por ejemplo, si su esposa está embarazada, ¿qué es lo que quieren tener? Un varón. No quieren tener niñas porque, bueno, porque son machistas. Y si tienen una niña, este, bueno, después la niña les les cambia el corazón. Pero, pero fíjate, vamos a hablar de un ejemplo de eso, ¿no? Porque tú sabes que en el mundo se está orquestando esa, eso que se llama el nuevo orden mundial, donde están infiltrando a todas las partes políticas de muchas naciones para que legalicen el aborto. Gracias a Dios, creo que leí que en Estados Unidos la legalización la reversaron, la echaron para atrás. Incluso ya hay varios estados que prohibieron. Sí, entonces, este, definitivamente hay que cuidar ese ser indefenso, ¿por qué? Porque ¿a quién es la única persona que tiene para que lo defienda? A su propia madre. Y si ella no lo defiende, ¿quién más lo puede defender? Claro, o sea, Dios te manda ese bebé y Dios te utiliza a ti como el ángel que va a cuidar ese bebé. Entonces, si no lo quieres, regálalo. Hay muchas mujeres que desean tener un hijo y no pueden hacerlo. Así es, así es, no sé si vamos a escuchar un tema musical, sí. Y al regreso vamos a leer, es una, es una, un ejemplo, ¿no? Donde vamos a ver precisamente eso, de cada quien tiene derecho y exige derechos. Claro que sí. Pero lamentablemente. Y cómo se está metiendo el enemigo. Con influencia del enemigo. Claro, para poder hacer eso. Se ve en cuartado. Vamos a escuchar música. Y al regreso venimos con más de Casa de Oración. Estar en sintonía de Casa de Oración. Bien, continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad. Yo quiero preguntarle, Angie, ¿estamos saliendo por YouTube? No, en vivo no. Bueno, yo le invito a que vean YouTube en vivo para que vean a mi esposa bailar. No, eso no sale, por supuesto. Bien, este, bueno, estamos comentando y hablando sobre lo que tiene que ver con la dignidad de la persona humana. Claro. Y comentábamos que somos creados de imagen y semejanza de Dios. Y estábamos comentando hace un momento, en el segmento anterior, que, que bueno, todos tenemos un derecho, por lo menos el derecho a nacer, ¿verdad? Y dice algo muy importante que me, 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 me causó impresión. Claro, si Dios manda a la mamá, a la futura mamá, como ángel, para cuidar, el único que puede cuidar de ese bebé, ¿verdad? Que está creciendo en su vientre y resulta que está en contra. O sea, ¿quién más, no? Claro. Podrá cuidar lo que más podrá. Imagínate tú cuando. Solo las oraciones, las oraciones. Imagínate tú cuando están arrancando un bebé. Claro. Del ser, del seno materno y él aferrándose a su madre, que es la única, que es la única que le puede pelear por él, o sea, darle vida. Y, y están arrancando ese bebé. Por lo tanto, sí, entonces, bueno, lo que quiero. Sí, ahí tienes tú una historia. Queremos hacer, danos cuenta, pues, de la cuestión. Porque lo que decíamos, hay muchas formas que el enemigo está utilizando y personas están utilizando para poder solapadamente, si no es directamente, si, si en un, este, en un país, pues, no. No, no aprueban, entonces, este, el aborto, pues, como solapadamente se pueden meter. Claro. Para, para detener el nacimiento. Y fíjate que lo que tú leías, el Señor nos manda a tener hijos. La procreación. La procreación. La procreación. Y es uno de los fines del matrimonio. Y son fines del matrimonio, exacto. Pero cuando la pareja no puede, por algún problema, sea por ella, sea por él, este, que conocemos muchas parejas que son muy felices, bueno, sin hijos, pero hay muchas parejas que necesitan, que buscan, que buscan, que ansían adoptar. Y entonces hay países también que para adoptar, nosotros una vez queríamos hacerlo, no, ponen tantas trabas, muchísimas trabas para poderlo hacer. Bien, vamos a leer esta historia. La historia dice así. PED exigir a sus empleados y lo que juzgue mejor para mantener y aumentar la producción. O sea, que está por encima de todo esto. Lo ven así, lo ven así. La parte económica de ganancia o de producción, como dice. Claro, porque fíjate, a lo mejor en una empresa donde hay mujeres, pues quizás y sobre todo que tienen niños pequeños, pues bueno, que tienen que pedir permiso si el niño se enfermó o que si tiene un acto en el colegio. Hay muchas situaciones. Yo recordaba, cuando tú leías eso, una vez que me ofrecieron trabajo en una empresa, mejor los beneficios, el sueldo y todo que donde yo estaba trabajando. Era, bueno, muchísimo, o sea, era súper mejor. Eso fue hace muchos años. Y nosotros teníamos solamente a Leonardo. A nuestro hijo mayor. A nuestro hijo mayor. Entonces, este, el día que fui a la entrevista con el dueño, me dijo, mire, el trabajo es suyo, pero me tiene que firmar, o sea, notariado, una carta notariada, donde usted se compromete a no tener más hijos. Y entonces, este, para yo poderle dar el trabajo, y yo le dije, señor, usted me disculpa, pero yo soy una mujer casada, tengo un hijo, y yo, ¿cómo le voy a asegurar que yo no voy a salir embarazada? O sea, yo, yo no le puedo asegurar algo que, que no, o sea, que yo estoy, tengo que estar abierta a esa situación. Mi esposo y yo estamos abiertos. Entonces, este, bueno, se perdió esa oportunidad de trabajo que era muchísimo mejor y regresé, o sea, no, bueno, yo no había salido. Sí, seguiste en el mismo trabajo. Exactamente, entonces, este, pues bueno, quizás no era, si yo hubiese pensado la parte económica, que nos hacía falta, por supuesto, hubiese sido diferente, pero, este, no, no podía, no podía, y, y primero tiene que acordémonos algo, primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, este es un mandato del Señor, a pesar de que Dios sabe lo que para mí fue tener hijos, lo que a mí me costó, lo que yo pasé en las cesáreas, porque una mujer arriesga su vida al tener un hijo, todas las mujeres arriesgamos la vida, mucho más cuando hay alguna situación, algún problema, y cuando es cesárea, pues mucho más. Este, este, pero aún así, este, Dios tenía un plan para nosotros, ahora tenemos tres hijos bendecidos por el Señor, que el Señor los respalde, y que Dios les dé, pues, buenas mujeres, santas mujeres, y que el Señor me los, me los proteja, nos los proteja siempre, ¿verdad? Gracias. Tenemos tres hijos, y, bueno, no sé, no sé, no sé con qué persona se quedaría, no sé qué persona buscaría que le den. A lo mejor un hombre, parece. Este, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Pues bien, dice el documento del Concilio Vaticano II, con respecto a este tema de, a ver, de la violación, o contra, ¿verdad?, el derecho de, que cada ser humano tiene como dignidad, con dignidad de los seres humanos, o sea, el derecho de Dios dice, cuando atenta contra la vida, cuando viola la integridad de la persona, cuando ofende la dignidad humana, degrada la civilización, deshonra más a sus autores que a sus víctimas, y es totalmente contrario debido al Creador. O sea, es, es, entre los ojos de Dios, es totalmente, bueno, malo que se pueda hacer. Dice, degrada más a sus autores que a sus víctimas, o sea, ¿quiénes son los que, los que realmente pierden ahí los autores?, porque están siendo, este, precisamente autores de un crimen, de un asesinato, indirecta o indirectamente, porque, por ejemplo, en el caso que, que me, que estaba yo contando, indirectamente, porque el señor no me dijo, vaya y aborte si usted sale embarazada. No, 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 claro. Pero indirectamente me está diciendo, no puede quedar embarazada para poder trabajar aquí. Sí, entonces, este, eh, uno tiene que ver que, que el señor, pues, nos manda a, 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 a eso, a, a dominar, a, a procrear, a, a formar a nuestros hijos. Y que, no podemos degradar a nadie, a nadie, a nadie, Iván, aunque lo que tú decías, aunque la persona no conozca de Dios, aunque sea una persona que esté en el mundo, aunque sea, como decimos nosotros, o sea, una persona que no, que no sepa nada del señor. Entonces, aún así, aún así, aún así, por ejemplo, que tú estés en una cola, dígame, cuando se hacían esas colas, para comprar productos de primera necesidad. Dios mío, aquello era tremendo. Entonces, este, eh, era, es, bueno, pensar que, que en el otro está el señor, en el otro. En ti está Cristo, en mí está Cristo, en Angie está Cristo, dentro de ella, porque lo hemos recibido en el bautismo. Sí, pero cuando, para, para poder hacer lo que tú estás diciendo, pues tenemos que conocer que hay una dignidad de hijos de Dios, de hijos de Dios. Cuando lo vamos, lo vemos desde ese punto de vista, sí, que somos creados de imagen y semejanza, y todos nacemos, ¿verdad?, con esos derechos humanamente obtenidos por la gracia de Dios. Yo puedo pensarlo como tú estás pensando. Entonces, esa oración de San Francisco que dice, que yo, que yo sea una imagen, que una, yo sea una imagen tuya que todos puedan ver. Si yo veo a mi hermano como una imagen de Dios, entonces ahí yo no voy a explotarlo, yo no voy a romper los derechos, no voy a, ¿verdad?, coartar esa libertad, como, como realmente, eh, se está haciendo, lamentablemente, en muchas partes, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Vamos a escuchar música, y a regreso venimos con más de Casa de Oración. Sigan en sintonía de Casa de Oración, por Radio Natividad. Bien, continuamos en su programa Casa de Oración, por Radio Natividad, proclamando la buena nueva al mundo. Seguimos hablando sobre este tema. Bueno, de repente, pues, nos ponemos a ver a nuestro alrededor y muchas cosas que podemos estar comentando, pues, se parece a lo que estamos viviendo, ¿no?, de esos derechos que se le han cortado a mucha gente, sobre todo la parte moral, ¿verdad?, pero también la parte física como tal, ¿no?, de propiedades, de cosas así que, a ver, son cosas que muchos pudieron hacerlos ganar con el, como dice, con el suor de su frente, pero por lamentables situaciones, lamentables decisiones, pues, han sido coartados de esto, ¿no? Y van, y lo que... Pero nosotros, Segui, vamos a ver el lado de nosotros. Cuando yo digo nosotros, a ver, tú que estás en iglesia, tú que estás en iglesia... Pero antes de esto, yo te quería hablar precisamente de los emigrantes, de las personas que se han ido de nuestra patria. Conozco muchos casos de personas que trabajaron durante meses y les decían, ya les vamos a pagar, ya les vamos a pagar, les vamos a pagar, y no les pagaban. O sea, los explotaban. Entonces, como esclavos, hay una esclavitud en este siglo. A nosotros nos parece que a lo mejor, bueno, y en los países de otras religiones, y en los países de otras latitudes, también, por ejemplo, la mujer, los niños, son explotados. Son explotados, son explotados. Entonces, hay una esclavitud. Y el Señor lo que quiere es que seamos libres, porque el Señor nos respalda, el Señor nos ama, y Él quiere que a todos. Lo que pasa es que no lo entendemos. No entendemos que Dios es amor y que Dios me ama. O sea, si yo supiera que para Él yo soy importante, porque a lo mejor yo pienso que es importante Iván, que es importante Angie, que es importante Cristian, que es importante los seminaristas, que son importantes los sacerdotes. Pero que para mí no, por tantas cosas a lo mejor que me han pasado, entonces yo digo, no, yo no soy importante para Dios, porque Dios no me escucha, porque Dios no me oye, porque le pido y no me da lo que necesito. Pero, este, saber que el tiempo es del Señor y que, como nos dice su palabra, no puede ser que no oiga el que ha hecho los oídos. Y fíjate que el verdadero ayuno, pues está en Isaías 58, pero primero tú vas a leer esto. Para nosotros, o sea, para nosotros, lo que tú me decías, nosotros los que estamos en la iglesia, o dentro de la iglesia, o le servimos al Señor, muchas veces salimos de la iglesia y en vez de dar testimonio, somos antitestimonio. En nuestra casa, entre los vecinos, ¿por qué? Porque salimos de la misa o salimos de una hora santa y llegamos que peleando, discutiendo, y no es que, a ver, no es que entonces todo está bien y yo no voy a decir nada. No, yo tengo que reclamar las cosas cuando deba reclamarlas, pero tengo que saber cómo decirla, porque entonces lo que hago es alejar. La gente dice, bueno, y esta persona que siempre va a misa y no... No está dando ejemplo, pues. Exactamente, no da el ejemplo. Entonces, nosotros los invitamos a leer Isaías 58, muy importante, porque el ayuno, Iván, el ayuno y la oración, aleja los espíritus que no son de Dios, ¿verdad? En la casa, en el hogar, en nuestras vidas, hay muchos espíritus, no es que sea un espíritu que, o sea, el espíritu, por ejemplo, la ira. Exacto. O sea, los pecados capitales, la ira, la envidia, todas esas cosas. ¿Cómo se alejan? Con ayuno y oración. Pero ahí hay un verdadero ayuno. Y ese ayuno también habla de la humildad, la humildad. Entonces, fíjate la palabra que tú nos ibas a leer, a proclamar. Sí, exacto. Dice Jesús. A ver, porque entonces también de este lado, cuando yo hablo de este lado, pues también hay injusticias. Sí, también hay injusticias. Y Jesús nos habla precisamente de esto. ¿Y a quiénes habla Jesús? A los escribas, aquellos que son, que cumplen la ley, a pie de la letra. Pero, ¿qué sucede con ellos? Dice así textualmente, Evangelio de San Mateo, capítulo 23. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y descuidan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que habrían de practicar, aunque sin descuidar aquello. La justicia, la misericordia y la fe. Y la fe. Entonces, de repente, ok, vamos a la misa y colaboramos y hacemos las cosas y todo lo demás. Y podemos dar el diezmo y, bueno, las primicias. Ojalá hay gente que, bueno, todo eso. Pero descuidamos. Muchas veces habla también, descuidamos a los padres, ¿no? Creo que en otro evangelio habla de eso, de que también tenemos que cuidar, o sea, colaborar con ellos, colaborar con la gente que necesita. Entonces, descuidamos la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, la justicia, Iván, justicia es santidad, es hacer las cosas, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Siempre, como dice la hermana Fanny, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Olvidarnos más de la parte exterior. De que nos vean. Porque acuérdate que los fariseos lo hacían, ¿para qué? Para que los vieran. Nosotros tenemos que hacerlo para que nos vea Dios. Esto es justicia, misericordia y la fe. Viene de adentro, es de adentro. Claro. ¿Y qué es lo que sale de adentro? De lo que hay en mi corazón es lo que voy a hacer. Esos son mis efectos. Es el efecto, pues, lo que voy a hacer, lo que voy a practicar, lo que voy a decir. Entonces. Pero, ¿cómo se puede llenar mi corazón de cosas buenas? También leyendo la palabra. Está leyendo la palabra, Isaías 58, que los invitamos a leerla. Y la misericordia, pues, es ponernos en los zapatos del otro. No es lástima. Misericordia no es tenerle lástima a la gente. Es ayudarlo, es colaborarlo también. Y ese es el compromiso que le demos nosotros. Para con aquellos, ¿sí? Que somos testigos y vemos que han sido cortados en su dignidad como hijos de Dios, pero también como personas humanamente y que nosotros conocemos, pues, nos corresponde a nosotros. Y eso también va a la misericordia. Acuérdense de las obras de misericordia corporales y espirituales. Vamos a escuchar música en este segmento. Y al regreso venimos ya con el final de nuestro programa por el día de hoy. Ya volvemos. María, los primeros invitados de nuestro hogar. Y es que precisamente, ¿no? De ahí parte todo, Egris. Que Jesús y María tienen que ser los invitados de nuestro hogar, de nuestra familia. A ver, cuando el Señor hablaba en este Evangelio de San Mateo, cuando nos dice que tenemos que practicar, ¿sí? La justicia, la misericordia y la fe sin descuidar lo otro. Y es que debe ser así, ¿sí? Los mandamientos. Sin descuidar la ley, claro. La ley, todo lo demás. Pero que se te note. Que se te note y que se nos note. Claro, Iván, porque, mire, nosotros no podemos hacer las cosas sin amor. El amor es el que transforma todo. El amor borra también multitud de pecados. Cuando yo tengo amor, así yo no tenga nada que dar con una sonrisa que yo dé, con un abrazo, con un consejo. Exactamente. Lo que tú decías en las horas de misericordia espiritual y corporal. Cuando yo doy, pues, lo que tengo. Sea poco, sea mucho. Acuérdate de la viuda, el pasaje de la viuda con dos moneditas, porque era lo único que tenía. Ella fue la que dio más, dice el Señor, que el que todo lo que daban los demás. Entonces, si no tengo, pues, de lo que, o sea, de lo que poco que tenga. Una sonrisa, claro, ahorita con los tapabocas, pues, no se ven las sonrisas. Pero, a ver, un guiño de ojo, no sé. Un guiño de ojo tampoco. No, sí se ve. No van a confundir. ¿Será? Sí. Bueno, pero una palabra. Movimiento de orejas. Un consejo. Ay, mi esposo mueve una oreja, que Dios yo no entiendo cómo hace. Este, es la única persona que veo que mueve las orejas. Pero tenemos un compromiso, Egli, nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Y es para ti que estás escuchando también en este momento. Claro. Y resumiendo todo esto que hemos hablado, de esta dignidad de la persona humana, ¿verdad? Enfocado, por supuesto, de lo que vive y lo que vivimos nosotros en cada barrio, en cada parroquia, en cada comunidad. En cada sector donde vivo. En cada sector, en cada país, etcétera. De allí, pero también en lo espiritual. Lo que el Señor nos enseña a través de su palabra, con lo que tiene que ver con la dignidad de la persona humana. Entonces, toda persona tiene por sí misma una dignidad y unos derechos que hay que respetar y promover. El primero de los derechos de la persona es el derecho de qué? De la vida. Es el primero de los derechos que tenemos todos, toda persona. El derecho de la vida. Y esta vida tiene que ser digna. Tiene que ser digna. Marginar a alguien es marginarse a sí mismo. Tú que me escuchas, que tú crees, eres jefe de la empresa, eres cabeza de hogar inclusive, ¿verdad? Que tienes un rebaño allí para guiar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Estoy siendo autoritario, totalitario? No sé cómo se dice la palabra. ¿Sí? De esos que mandan. Por eso, mira, nosotros deberíamos hacer un acto de conciencia todos los días, antes de acostarnos. ¿Qué hice durante el día? Mira, eso me lleva a ver, a ser mejor cada día, porque puedo superar aquello que yo hice mal. Fallé, hice mal y tengo la oportunidad de volver. Pero entonces, mira, ahorita la tecnología absorbe tremendamente, la televisión, las redes sociales. Entonces, eso absorbe y nosotros tenemos que... Usarla para bien. Sí, pero en ese momento, o sea, ya hasta un cierto límite, ya poner todo a un lado, me voy a hacer, voy a orar, vamos a rezar el rosario, vamos a orar en pareja y voy a hacer mi acto de conciencia para poder ser mejor cada día. Y la palabra de Dios definitivamente que entra en mi corazón y que me transforme. Así es, la dignidad propia empieza por la dignidad de los demás, sobre todo de aquellos que sufren la marginación. Aunque cada uno sea autor de sus malas acciones, todos tenemos responsabilidad en la medida de nuestra participación o omisión. Y por supuesto, debemos hacer lo que podamos por todas las personas, especialmente aquellas que necesitan realmente. Como tú dijiste, de un guiño de ojo, de una sonrisa, de una palabra, así como de algo material, porque cómo no, vamos a ver lo que el Señor nos ha dado para repartirlo con los demás. Así que, ese va a ser nuestro propósito en el día de hoy y a partir del día de hoy. Va a ser un examen de nuestra conciencia, ¿verdad? De aquello si estoy tratando a esas personas de vida como el debido. ¿A quién he tratado mal? Y a quién he tratado mal, que tenemos la oportunidad de recapacitar si hoy el Señor te da y nos da la oportunidad de poderlo hacer. Cada día Dios nos lo da, pero tenemos que hacerlo en vida porque ya después de muerto ya no podemos hacerlo. Bien, hemos llegado ya al final por hoy de nuestro programa Casa de Oración. De verdad ha sido una gran bendición poder compartir con ustedes y por supuesto poder saludarlos nuevamente. Estuvimos todos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. La parte técnica, nuestra amiga, hermana, servidora Angie. Muchas gracias Angie. Frente a los micrófonos, Eglis, mi esposa y quienes se abrigan, les decimos Dios les bendiga y hasta pronto.